Sí, sí, claro, entiendo. No, ¿cómo? Sí, sí. No, 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 de ninguna manera. Claro, claro. Sí, sí, se lo agradezco, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. ¿Rodrigo Sarmiento? Sí. ¿Está preso? ¡No! ¡Gracias! ¡Se vengan a ser pagados! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo merece! ¿Cierto? ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, salud! Por todos nosotros, por todos nosotros. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué amor! Javier, te quiero pedir perdón. Te quiero pedir perdón por lo que mi marido te hizo. No, no es necesario, Javier. Por favor, no es necesario. Sí, o sea, yo estuve 40 años casada con él, durmiendo con él, y jamás me di cuenta de lo que era capaz. Sí, pero, Willy, eso no es su culpa. Lafra tiene razón. Tú no eres culpable de los delitos que haya cometido tu marido. Tú siempre hiciste lo mejor para tu familia, y eso nos consta, ¿no? Bueno, finalmente, gracias a Pedro, yo estoy libre. Gracias a él, estuve en la cárcel, pero estoy libre. Gracias. Ya, pero no olvidemos del chancho, yo estoy seguro que él es culpable de todo esto. Él se lo merece. No hablemos de él, la justicia dirá, ¿ya? Ya, ahora, lo único importante es que estoy libre y les puedo abrazar a ustedes. Venga pa' acá. Todos somos una familia, todos. Quiero agradecer porque todos confiaron en mí, somos una familia y nada nos va a separar. ¡Salud! Por todos nosotros. ¡Salud! 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 ¡Galilí, imaginaos dónde estará acá! ¡Salud! ¡Legaron las visitas! ¡Mata vuelta! ¡Yo abro, yo abro! ¡Ay, qué tranquila! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué tranquila! ¡Hola! Hola, ¿no va a ser nomás? Hay comidita, ¿no? Hola, mi pancón, ¿verdad? Es que vosotros me permites. Que le desvies bien, felices, felices. ¿Qué rato, felices? Ya, felices. Está bueno. ¿Te permites? Gracias. ¿Quieres una champañita? Gracias, ya, ya. Buenas noches. Gracias.